Hola, buenos días. Hoy os quiero compartir este vídeo porque me parece muy importante. Una clave esencial dentro de todo este proceso que podemos estar viviendo de transformación y de cambio, al final un camino de amor real, del amor hacia uno mismo, para conocer realmente quiénes somos y nuestro origen y saber cuál es nuestra función al final. Este punto esencial que tenemos que es una aceptación completa es si estamos dispuestos o dispuestas, si estás dispuesto o dispuesta, a aceptar tu lugar dentro del orden divino de Dios o de la fuente. El orden divino lo que te dice es que primero es Dios o la fuente, que es a quien tienes que recurrir para absolutamente todo lo que necesitas a nivel interno y externo. Él sabe lo que necesitas mejor que tú también, eso os lo puedo garantizar. Y es aceptar que el orden es primero es Dios o la fuente, a donde tú vas para reclamar ese amor siempre y dejar de hacer la estupidez que ha estado haciendo luego hasta ahora, que es reclamarlo fuera, sino empezar a reclamarlo a la fuente, ir dentro, a cubrir todas tus necesidades a Él, a Dios, a la fuente. El orden te dice que primero es Dios y luego eres tú, que eres tú uno con Él. Es como decir que tú también te pones en primer lugar. En primer lugar a la hora de darte importancia, de dar importancia lo primero es darte importancia a ti. A la hora de valorar lo primero es darte valoración a ti. Siempre tú en primer lugar porque eres uno con Dios y ahí estás respetando y aceptando el orden divino de Dios o de la fuente. Pero siempre sin olvidar que lo primero ante todo es la fuente porque tú no te creaste a ti mismo o a ti misma. Entonces, si estás en este camino dispuesto o dispuesta a aceptar ese orden. En tercer lugar está tu complemento divino perfecto, que de esto ya hablaré en otro vídeo, que es esa, digamos, ese alma, esa relación en la que Dios manifiesta en su máximo esplendor el amor que siente por ti. Pero ya hablaré de esto, no me voy a liar ahora con esto. Ese es el siguiente puesto dentro del orden divino porque es la mayor expresión y el mayor ejemplo en contribución al mundo. Por eso está puesto en ese orden. Pero esto ya lo explicaré, como os digo, en otro vídeo para comprenderlo aún más. El siguiente punto es tu propósito o misión, es el siguiente punto en ese orden divino. Después de tu propósito o misión están los maestros, como yo digo, los maestros que realmente muestran la verdad. Desde la conexión, no digamos, más que la conexión con la experiencia de esa unión con Dios, esos maestros que facilitan todo el aprendizaje que necesitamos, porque de aquí se requiere de mucha humildad para saber que tenemos que seguir aprendiendo y desechar lo que ya no nos sirve, lo que no sirve para nada en este camino. Y para eso la fuente en su generosidad espléndida pone a nuestra disposición, maestros o maestras. Y después es todo lo demás, amistades, familiares, familia, tal, 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 tal. Ese orden es así porque es lo que ha creado él, es lo que ha fabricado el hombre. Entonces Dios nos aclara esto, la fuente aclara esto. Estás dispuesto o dispuesta a seguir el orden divino, porque eso es realmente lo que te quiere mostrar el amor. Esto para ti, para todos. Esto lo tienes que hacer contigo, pero también lo tienen que hacer las personas de tu entorno. Y tú tienes que ser el ejemplo en ello y eso es de lo que nos habla el amor. Y si estás dispuesto o dispuesta también, aparte de ocupar tu lugar dentro de ese orden, de aceptar que tu lugar es ese, si estás dispuesto o dispuesta a aceptar que eres uno con Dios y ocupar tu lugar en esa unión, dar importancia y valor a esa unión. Es lo que eres, eso es lo que eres, eres esa unión con la fuente. Si estás dispuesta o dispuesto y eliges realmente ocupar tu lugar dentro de esa unión con la fuente para realizar tu función, que es crear y dejar la función que hasta ahora ha hecho el ego, que ha estado fabricando desde la proyección. Lo que te dice la unión es que tú lo que haces es expandir desde la creación. En el otro lado, desde el ego lo que estás haciendo es proyectando desde las limitaciones, la fabricación repitiendo, no estás creando realmente con conciencia, sino estás fabricando lo que proyecta. Y no es lo mismo que extender lo que uno es y extender el amor. El ego no hace eso, el ego proyecta, el espíritu se expande. Entonces lo que nos invita siempre la fuente o Dios es, estás dispuesta o dispuesta a ocupar tu lugar dentro de la unión, de lo que eres en unión. Estás dispuesto o dispuesta a poner como preferencia y prioridad la unión que somos y valorarla y amarla incondicionalmente y valorarla porque esto tiene que ver todo con el proceso y empezar a realizar tu función, tu verdadera función. Entonces esto me parecía esencial cuando estamos haciendo este camino, cuando estamos dispuestos o dispuestas a amarnos, lo que tenemos que ver es si estamos dispuestas o dispuestos a aceptar nuestro lugar en el orden de las cosas, si estamos dispuestos o dispuestas a aceptar ese orden divino, ese orden divino de las cosas, ese orden divino del universo. Funciona si nos guste o no, al ego no lo hace gracia, pero es lo que hay. Y si estamos dispuestos o dispuestas a aceptar nuestro lugar dentro de la unión con la fuente o con Dios. Este es un poquito el mensaje para ayudaros a reflexionar y darnos cuenta que cada vez que nos salimos de nuestra posición en ese orden empezamos realmente a sufrir y a darle poder al ego y lo que hacemos es volver a caer en el lado del ego. Y nos sentimos plenamente nuestro lugar, nos sentimos plenamente quienes somos, nos sentimos plenamente para que estamos aquí y es por eso que nos hemos salido del orden y nos hemos salido de la unión, que no podemos salir, porque la unión siempre está ahí, pero nuestra percepción se convierte de nuevo en separación, que es lo que hace el ego. Separarnos continuamente o percibirnos separados de esa unión porque nos hemos salido de nuestro lugar, porque no lo hemos aceptado todavía de corazón. Entonces os animo a hacer esta aceptación, a elegir aceptar, ocupar tu lugar en el orden divino y a aceptar también, elegir aceptar tu lugar en la unión con la fuente. Espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. ¡Gracias!